...una historia, se miraron los dos como diciendo miren qué pregunta me hizo Copán, salvame, ni que les haya preguntado, no sé, qué habían desayunado cuando tenían tres años Aquí esta es buena para que venga Gratenser, Gratenser, gol ¡Gol! 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 Van a preguntar en 50 años al chico de este Gratenser en esloveno Si se acuerda del día de su debut con la camiseta de la selección Y va a decir sí, a los 26 le hice gol a Estados Unidos Ahora, la jugada increíble, habíamos hablado muy bien de Camungo Tiene el balón en el medio campo, la pierde muy bien, aprieta ahí la selección de Eslovenia Y lo que ha hecho en dos o tres ocasiones, inmediatamente que recupera la pelota, rompe hacia el frente Perfecto, después lo que hace Gratenser, llevar la pelota conduciendo cuando ve que le sale el guardameta Nada más se la toca al otro lado ¡Gol!